Los Zacatecanos queremos tranquilidad y paz. Instalamos nuevas cámaras de videovigilancia y capacitamos constantemente a nuestra policía. Construimos el sistema C5 para tener mayor capacidad y mejores resultados en seguridad. Abrimos el bachillerato policial y el bachillerato militarizado en coordinación con el Ejército Mexicano. Hoy, la Guardia Nacional ya opera en Zacatecas. Seguimos cumpliendo. Tercer Informe de Gobierno. Alejandro Tello, Gobernador.